Salve María a todos. Hoy nosotros vamos a considerar un aspecto más de Nuestra Señora. ¿Cuál es la virtud más bella que existe? ¿Será la fe? ¿Será la pureza? ¿Será la obediencia? ¿La pobreza? ¿Cuál será la virtud más bella que existe? Y también nosotros podemos preguntarnos ¿Cuál será la virtud más difícil de practicar? Y aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Oremos. Infunde Señor tu gracia en nuestros corazones, te lo suplicamos, a fin de que, conociendo por el anuncio del ángel la encarnación de Jesucristo, tu Hijo, por los merecimientos de su pasión y muerte en la cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. Es un tema un poco delicado porque cada uno es llamado a representar un aspecto de Dios y por lo tanto cada uno tiene facilidad o dificultad de practicar determinada virtud. Pero yo tengo certeza que una de las virtudes más bellas que existen y también de las más difíciles que existen de practicar es la virtud de la confianza. ¿Qué es la confianza? Dicen los teólogos que la confianza es una esperanza fortalecida por la virtud de la fe. ¿Cómo es difícil confiar? ¿Cómo es difícil confiar cuando nosotros estamos con una enfermedad mortal, por ejemplo? Cuando nosotros estamos pasando por una dificultad financiera que no tenemos que comprar para nuestra familia. ¿Cómo es difícil confiar cuando todo me empieza a andar mal? Pero cuando la persona empieza a confiar durante estas dificultades, cuando ella empieza a creer en la luz durante la medianoche, ahí es el momento más bonito también de la vida de la persona. Como me gustaría ahorita darles una palabra de Dr. Plinio sobre la virtud de la confianza en María, de la confianza en la Virgen. ¿Cuántas ocasiones también él tuvo que pasar para practicar esta virtud de la confianza? Entonces, vamos ahora a contemplar, contemplar no, vamos ahora a rezar juntos una oración que él compuso a la Virgen, sobre todo, sobre todo, en los momentos más difíciles para practicar la confianza. Oh reina del cielo, madre de toda esperanza, en vos espero. Pase lo que pase, yo continúo a esperar. Yo os di mis méritos, no tengo nada a ofreceros. Yo os ofrezco mi mendicancia. ¿De qué valen esos méritos? Vos sonreísteis cuando recogisteis de mí el óvulo pobre de la viuda, alegando vuestra sonrisa, por amor a esa sonrisa, atendedme. Y es bonito porque a veces nosotros no tenemos que ofrecer a la Virgen y lo único que tenemos que ofrecer es ofrecer nuestra mendicancia, nuestro estado de mendigos. Cuando nosotros estamos en una situación de fin y ofrecemos la mendicancia, ahí es el momento más bonito, porque la Virgen recibe esta mendicancia y ella sonríe. Cuando ella sonríe, todo está hecho. Por el valor de la sonrisa de ella, ahí nosotros avanzamos. Entonces, les dejo esta bendición, una bendición que les fortifique en la virtud de la confianza, y sobre todo que esta bendición pueda atraer la sonrisa de María Santísima. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.